La Asociación Hablamos Español ha logrado un importante avance en la lucha para la libre elección de lengua en la comunidad valenciana. Las Cortes Valencianas, tras cinco años de espera, modificaron su reglamento para permitir que la Asociación defienda la iniciativa legislativa popular en el Pleno. La propuesta, que busca garantizar la libre elección de lengua, fue avalada por cuatro veces las firmas necesarias, demostrando un amplio apoyo ciudadano. Cabe destacar que PP y Vox, quienes apoyaron la iniciativa, se opusieron al cambio de normativa pero finalmente rectificaron. Hablamos Español espera ahora la fecha definitiva para poder defender su propuesta, que cuenta con el apoyo de más de 40.000 valencianos. La Asociación también ha publicado los gastos de difusión de la iniciativa para demostrar transparencia, que ascienden a 16.000 euros. Bueno, pues esta es una noticia con la que queríamos dar la enhorabuena Hablamos Española, esa labor incumiable que realiza esta asociación, que poco a poco va consiguiendo cosas, cosas tan lógicas como intentar defender en las Cortes Valencianas el derecho a la libertad de elección de lengua, que quizás ustedes dirán, pues madre mía, es algo que tendría que ser lógico. Bueno, pues hay algunos lugares en los que la elección de lengua no es posible a la hora de plantear una educación. Y también queremos darle la enhorabuena, no solo hablamos español por su labor incumiable, sino también a aquellos que de repente, pues caen por su propio peso en lo que es lógico, lo que es de sentido común, y deciden apoyar esa proposición de ley por la que se modifica un reglamento para que haya personas de fuera de las Cortes Valencianas, como es el caso de Hablamos Español, que acudan, que intervengan en el Pleno de las Cortes y puedan explicar una serie de cosas, como es en este caso la iniciativa para la elección de lengua. Sin ese cambio, sin esa adaptación de la ley, Hablamos Español no hubiera podido defender y someter a votación la ley de libertad de elección de lengua, así que por tanto, la verdad es que a mí me gustaría felicitar tanto a Vox como al Partido Popular por precisamente dar su brazo a torcer en ese sentido, y por supuesto nuestra enhorabuena a Gloria Lago, a la presidenta de esta entidad, que es que da la batalla, no se cansa, la verdad es que hace una labor incumiable por una cosa que parece bastante lógica, que en un momento determinado podamos hablar todos en la lengua oficial y estudiar en la lengua oficial, así que tocamos de esta manera, como les decimos, uno de los temas troncales de sin complejos, la libertad de lengua y el poder hablar español en todo el territorio.